Buenos días. Nuevamente, sí, aprovechamos que estamos juntos y resulta que aquí en la Argentina, sin embargo, puedo decir que estoy mucho tiempo fuera de Polonia, pero siempre, digamos, haciendo barra, ¿no? Incha de Polonia, país natal, sin embargo, aquí en la Argentina vivo, trabajo, etcétera, etcétera. Claro, y van a tener que enfrentar ahora a la Argentina del mundial. Bien, exactamente. Esa es la coincidencia. Y es en la primera parte, en la primera fase, vamos a jugar el último partido con la Argentina. ¿Y usted sigue el fútbol de su país? Muy poco, aunque siempre, queramos o no, entre los co-hermanos estamos hablando y tengo amigos, por supuesto, aquí, curas, y no solamente curas, que charlamos acerca de estos asuntos, pero de que soy fanático, no. ¿Y cómo viene ese equipo? ¿Y de qué jugador, por ejemplo, tendríamos que cuidarnos? Sí, el famoso Lewandowski es el, digamos, yo creo que referencia para todos. Hay un tal Strzenzle, que es un arquero, y los demás considero que son de menos, digamos, renombre. Y considero que el equipo no está tan bien. ¿Y cómo siguen el mundial ustedes desde su lugar? ¿Se juntan los sacerdotes en la sala? Sí, 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 por supuesto. Tenemos la sala común y seguro que vamos a, según nuestras posibilidades, vamos a seguir haciendo hinchas. Hay posibilidad también, tenemos un pequeño modem que se puede en vivo y en directo vivir y ver los partidos de Polonia en lengua polaca. Claro, sí. ¿Y con quién se junta? ¿Con el obispo, que es también polaco y otros sacerdotes polacos? Sí, 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 por supuesto. Aquí estamos entre varios sacerdotes nuestros, entre ellos el obispo, el padre Jacinto, hay en Lagopuelo, el gobernador Costas, y yo creo que alguna cosa vamos a inventar. Otra coincidencia, padre, es que usted, como radioaficionado, nos decía que hace poco tiempo se comunicó con Qatar. Eso es una curiosidad, porque con un equipo escaso y con una antena así casera, había tenido suerte de comunicarme con Qatar, con Doha exactamente. Y parece que el país está poniendo también sus gentes para que se haga el evento mucho más famoso, porque es una rareza que un árabe de AIA salga en la banda donde yo estoy operando. Es como un esquema comunicacional que está haciendo el gobierno a ese país. Sí, me parece que es también algo que está propuesto por las autoridades locales de AIA. Volviendo al principio de la nota, ¿ve más fuerte a la Argentina que a Polonia para el Mundial? Sí, me parece que sí. Basta decir que ayer hemos tenido los partidos aquí, Argentina y otro país, Arabia Saudita, 5 a 0, y nosotros ayer jugábamos con Chile y apenas 1 a 0. Pero de los comentarios que había visto y había leído, Polonia jugaba no tan bien.